Informe especial. Buenos días, buenos días, licenciado Eduardo Maldonado. Brevemente con este informe aquí donde estoy con la señora Doña Idebonía en la colonia La Brisa Número 2, sector Lomas de Pepe Lobo. La señora pues literalmente, como usted observa, ha perdido totalmente. Fueron dos casas las que se quemaron anoche, ayer tarde y noche, producto de un cortocircuito, nos dice ella. Y este momento pues lógicamente implora a las personas que puedan pues brindarle alguna ayuda. Señora, ¿qué fue? Usted me dice, Doña Idebonía, usted vive con sus cuatro nietos acá, perdió todo, literalmente, prácticamente una de sus nietas solo le quedó el uniforme de su escuela porque en ese momento no se encontraba. Buenos días. Buenos días, sí. Mire, le estoy haciendo un llamado a las autoridades, al presidente de la República, a la primera dama de la nación, de que por favor los ayuden, porque nosotros hemos quedado en la calle y no tenemos nada. Al alcalde San Pedrado también, Armando Calidón. Sí, así como ellos han venido aquí a pedir el voto, entonces nosotros ahora le decimos a él, al alcalde, que por favor, nosotros necesitamos que los vengan a ayudar. Así como vienen en política, así los necesitamos ahorita. Un cortocircuito fue lo que ocasionó este incendio. Dice que fueron dos viviendas las que se quemaron. Fueron dos viviendas, el cortocircuito fue donde la vecina de ahí se me pasó a la casa a mí y se quemó. Sí, fueron dos. ¿Tiene algún número de teléfono que lo pueda dar para que en este momento lo pueda pronunciar, para que personas, de repente las autoridades o alguien de buena voluntad? Sí, es el 89-23-57-37. 89-23-57-37. Ese es mi número, sí. Dice que los de Copeco estuvieron ayer en horas de la tarde después de que terminó el incendio. Sí, ellos vinieron, vinieron, los trajeron unas colchonetas y una provisión y también de limpieza los trajeron también. ¿Perdió todo aquí, doña Ilde? Sí, así que perdimos todo, aquí no tenemos nada. Bueno, ese es el relato, doña Ilde Bonilla, que vivía aquí, vivía con sus cuatro nietos y haciendo un llamado a don Eduardo, televidentes en todo el país, a personas de buena voluntad, a instituciones, a la misma municipalidad de San Pedro Sur, a los diferentes sectores, para que le puedan brindar una ayuda porque quedó aquí, literalmente, en la calle, producto de este incendio que consumió dos viviendas en la colonia Brisa del Carmen, número 2, sector Lomas de Pepe Lobo, doña Ilde Bonilla. Aquí desde este sector, brevemente, presencia informativa y noticiosa, don Eduardo con usted.